Si bien es cierto que hay que tratar de convivir con el COVID-19, sin embargo, el Ministerio de Educación debió haber continuado las clases en línea en vez de presenciales, afirma el docente José Ciero. En estos días he estado con unos padres de familia, ellos están de acuerdo que se mantenga por línea la educación como se está manteniendo, porque también está el sistema evaluativo, el alumno y el alumno se mantienen más ocupado en casa ahora, porque le mandan los listados, le mandan las guías de estudio. Es cierto que realmente en algunos colegios públicos, con la extrema pobreza y el desempleo que se vive en Nicaragua, no tienen la capacidad de conseguir un celular y le mandan las guías. Pero sí que yo creo que los maestros tienen la capacidad de hacer las guías de estudio y al menos el padre de familia, de ser que copie. Creo que en vez de un celular, que estamos claros que las condiciones no están, porque hay muchos que están en desempleo, y la extrema pobreza que se está llegando ya a un extremo de 40% ahorita. Ciero también manifestó que existe preocupación, ya que cada día incrementa la violencia. Estamos viviendo unos actos salvajes ahorita, y entonces el gobierno en vez de preocuparse realmente por la educación, está implementando la violencia. Y aquí le han llamado a toda la población, nunca en educación, pero sí es parte de la educación, el gobierno está provocando a la población a que caiga en su juego de violencia. No hay que caer en la violencia, ese es el juego que tiene el gobierno. Si analizamos todos los hechos que hemos estado viviendo, ya está provocando el pueblo, provocando el pueblo para un estudio social. Y esto es peligroso porque no sabemos cuáles son sus planes que ellos tienen, y de la forma que actúan, y lo salvajes que son, no sabemos si van a haber masacres de ciudadanos. Hay que ser bien analíticos. Noticias 12, Darlen Tellez.